Estás pensando en vender tu casa en Yumatila o Morro County y no sabes cómo empezar, no sabes si es el mercado indicado, no sabes por cuánto venderla, no sabes cómo es el proceso de hacerlo, no te preocupes, yo te entiendo. De hecho, escucho eso bien, bien seguido. Pero hey, mi nombre es Alex Arroyo, soy agente de bienes y raíces aquí en el área y me encantaría ayudarte a vender tu propiedad. Lo primero que tenemos que hacer, hay que conocernos, sentarnos y voy a hacer un mercado de análisis en tu casa. Voy a decirte cómo está el mercado ahorita y voy a hacer un estimado gratis. Aquí está mi contacto, me puedes llamar o me puedes mandar, sabes qué, nomás mandame un mensaje y empecemos este proceso.